¿Qué es la preparación del personaje? 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 ¿Cuál es la preparación del personaje? ¿Qué es la preparación del personaje...? Hola, hola, hola. Y bueno, evidentemente para él, ¿cómo fue esta preparación, componer la música para estos momentos pues tenues que es la parte más que existe en el trono? Y uno, para Carlos Bardem, ¿cómo preparar un personaje y cómo actuarlo? Porque supongo que no estabas diciendo tú nada más entre sentado, encadenado, tapado, ¿no? ¿Qué tan cansado era? Y finalmente, ¿cómo...? Tomando en cuenta de que los personajes no tienen expresiones fáciles para transmitir lo que quieres a los personajes? Lo de las canciones sí están autorizadas para su explotación. Todo el mundo, de hecho, hoy salió a la venta el disco. Y el disco incluye las grandes composiciones de los chicos, del maestro Ume, de Nicky Warren y de Aticus también. Y de otro grupo francés que se llama Botox. Nos concentramos en un soundtrack que fuera pura música original hecha para la película. Este, la otra presenta para... No, que nos contara Ume Bayashi, ¿cómo fue preparando la película para estos remanzos del trono? Ume Bayashi-san, ¿cómo fue preparando la película para estos remanzos del trono? Ume Bayashi-san, ¿cómo fue preparando la película para estos remanzos del trono? Ume Bayashi-san, ¿cómo fue preparando la película para los remanzos del trono? Ume Bayashi-san, ¿cómo fue preparando la película para los remanzos del trono? Ume Bayashi-san, ¿cómo fue preparando la película para los remanzos del trono? Ume Bayashi-san, ¿cómo fue preparando la película para los remanzos del trono? Ume Bayashi-san, ¿cómo fue preparando la película para los remanzos del trono? ¿Dónde lo que se ubicase en la imagen del cine? El trabajo de la música que se dice que por ejemplo la música de la música ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Oscar González Está por allá, por favor Un abrazo y un saludo Literalmente quería decir que es un encanto de internet, es una joya porque uno de los héroes de Everardo musicalmente para las películas era el maestro Hume y literalmente Everardo nos dijo a Oscar y a todos los productores nos dijo a mi mi sueño dorado es trabajar con este músico este músico y este músico y resultó que sin conocerlos de nada fuimos buscándolos por internet hasta que dimos con ellos y fue una... como fuéramos detectives privados encontrar a la gente, dar con ellos y enseñarles el trabajo, como él dice de los actores y de la película y fue así se empezó a desarrollar esta maravillosa película y les recomiendo muchísimo que escuchen el soundtrack porque es una joya yo quisiera a... eh... la preparación de un personaje no sé, bueno es algo de cualquiera de mis compañeros cualquier actor que tenga un mínimo de enseñamiento sabe cómo se llega a esas cosas lo que sí te puedo contar lo que me ayudaba a mí mucho era intentar estar disciplinado por supuesto no estar o sea, intentar extender el aislamiento de mi personaje a las pausas entre toma y toma pues a veces sí lo que sí hacía era ponerme en un rinconcito con mi capucha y... o sea, estar ya en el personaje no se puede conseguir si te dicen acción te pones a intentar eso y a partir de ahí todo es fácil porque lo que sí es cierto es que cualquier persona a la que privan de un sentido desarrolla otros sentidos como dice el personaje de mi película desde que me taparon los ojos he aprendido a ver de otra manera entonces cuando tú estás con el movimiento limitado sin visión real tu cuerpo actúa de otra manera simplemente hay que estar relajado dúctil aprovechar lo que te están ofreciendo tus compañeros en el caso antes he hablado de Christian y del cariño porque es una relación básica para mi personaje pero a mí me ha ayudado mucho la agresividad de Harold o sea no, estaba... para mí era un estímulo increíble que me llevaba fácilmente a un estado de angustia porque yo no le veía realmente yo me percibía y percibía como andaba a mi alrededor y simplemente si tú estás listo para que eso te controle a ti y no controlarlo tú no actuarlo te sale solo no tiene ningún mérito Yo quisiera que, por supuesto, preguntar el maestro esta pregunta para él muchísimas gracias ya contaron cómo se acercaron a él estar todo el día en internet o estar presentando ahora él qué pensó cuando recibió la invitación de un director mexicano proyecto mexicano qué fue lo primero que le pasó por la mente ya cuando dio todas las imágenes o la parte de la película que le tuvieron a enviado qué pensó lo que pensó la vivencia dado que lo que el oriente tiene un tipo de filosofía ¿no? y cuál es lo que pensó ¿no? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, independientemente de la violencia o lo que está de atrás, más que nada lo que más le quedó en la mente fue como el que es un drama humano, entonces lo más importante para él fue tratar de empezar los sentimientos que pretendía empezar el director, y bueno eso es lo que usó para componer la música. Para que nos sigan pasando este tipo de cosas, que suenen las películas, lo logro, ¿no? ¿Quién sería la mejor opción política para la próxima elección presidencial aquí en México? ¿Cuál creen que sea? Y bueno, si los demás autodestores quieren responder, adelante. Gracias. 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 Gracias.